A ropa de compa Paco, aquí andamos en el Rancho Olivo Al lado de mi compa Potrío, sus amigos del Grupo Aventados Vamos a echarnos un corredido, ahí márquenle compa Kike Salud, cita viejo Compachino, compa Cris Hola viejo Con una vieja mirada Hombre de barba cerrada Águila siete, el mochón Y el de Rancho de la Palma Sigo siendo caballero Me presento, soy Alfredo Y como extraño estar en casa Y se le extraña a mi hermano Te fuiste y fuiste a un gran hombre Quedaron la bota blanca Y dieciocho cargadores De tu cuarenta y cinco rameada Con el jefe de las plazas Y en las cachas con tu nombre Soy de palabra y seguro No me doblaron las manos Tengo principios, lo juro Mantengo la frase en alto La palma sigue creciendo No sé de vista desde el cerro Donde anduve de chamacos ¡A la seco pa' mellito! ¡A la seco! ¡A la seco! Me aguanto como los hombres Mientras yo sigo guardado Mientras yo sigo guardado Los mochobotos se esconden Ya pronto tomo las riendas Para que tomen en cuenta Sigo firme, chavalones Quiero que toque la banda Mi canción concha querida También las torres de Puebla Que hizo de mis favoritas Por el rancho Por el rancho, el vallesito Siempre cuando un buen semblante Firme, estamos Alfredito Me voy, mando, me despido Pronto volverán a verme Soy amigo del amigo Háganse a un lado corriente Aquí nos da, mando un abrazo Ahí nos estamos mirando Soy Alfredo, aquí las siete ¡Ay, no más, viejo! ¡Ay, qué amo, viejo!